¡Suscríbete al canal! Pues si lo llevas a ver que tenía el código, ya te hubiese hecho directo de Fortnite antes, la verdad. Pero me da cuenta tarde. ¿Pero qué? ¿Los están dando el código de quiénes? Epic Games. Siempre que sale alguna skin así, me la ponen o me la activan o me dan el código. Tengo gente, ¿eh? ¡Celiporo! ¡Celiporo, gato! ¡Me desate! Uy, con la mierda, lo dejé en la mierda. Ahí viene el otro. Está adentro con grindilla. Ha salido. ¡Uy! ¡Qué lag! ¡Uh! Está acá arriba. Le he roto oscuro. 56 igual. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿O qué? Vamos a por él. Y lo matamos. No, también quiero ir a por él. A ver. Muerto, muerto, muerto. ¿Qué ratón? ¿Qué tenía? ¿No tenía la mierda? No. Nada de nada. Lo he cogido todo. Me lo he quedado todo, Ori. Todo, todo, todo. Si hay alguien arriba, revienta a Ori, ¿eh? Sí, sí, ahí, pero... Espérate, espérate, que le pego ni pa' Zori. Le pego ni pa' Zori. En plan, en plan. En plan, como que va muy rápido, ¿no? Se van a quedar quietos y se van a ayudar, ¿eh? No, boludo. ¿Y si le dispara? Lo he reventado, ¿no, eh? Ah, por este, Ori. Uh, lo he reventado. Uh, me he reventado. Ah, bueno. Ey, me está grabando a los dos, ¿eh? Le he roto, le he roto, le he roto, le he roto. ¿De su madre? ¿Está aquí conmigo? No, no puede ser. No puede ser. Ey, ey, ey. ¡Ah! Tengo la escena. ¡Ay, sí, déjame, por favor! ¡Ah, que no lo veo, tú! Tengo hambre. ¿Qué es sucede? Agarro. A cubrirte de los otros. Vamos, Ori, que se gana, ¿eh? Tenía la escalera a voltear. ¿Cómo? Viene la tormenta, ¿tienes que ir? Sí, ¿necesitas? No, no, no. Aquí tienes minis, ¿eh? Gracias, me he ahumado, ¿eh? De nada, compañera. Me dan materiales porque yo creo que tienes todo. No lo... Eh, sí, vale, te dejo, toma. Te espero en la nave. Muy amable, compañera. De nada, compañera. Ah, conduces tú. Bueno, vamos a morir. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Cámbiate, dale a control, dale a control. No, 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 no. No, no, no. Tengo malas experiencias. Tengo malas experiencias con dejar conducir la nave a la gente que no sabe conducir la nave. Yo quiero aprender, enséñame. No, no, la gente ha pasado muchos puntos a por una victoria. Vamos a lucharnos, ven. A ver, luchaos, vámonos. Sí, maní. A ver, ¿cómo es esto? Debajo. A ver, ascender espacio. Ok, ok. ¿Y cómo hago para succionarte? Con la E. Malverde la E pulsada. Estás bien, Ori. ¿Por qué sos así? ¡Qué mala persona eres! ¡No! ¿Dónde te sentaste? ¡Qué mala persona! Bueno, el homoflete, mira, ahí tienes venda para curarte. Ah, ya tienes que estar curado. ¡Ay! ¡Qué bueno de verdad! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Ay! ¡Ay, que quiero farmear, que no tenemos casi mats, eh! ¡Astras, qué bueno! ¡Ori! ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Me hiciste que me montaron a... ¡Le falta acá, yepa! ¡Ay, qué bueno, de verdad! Mira, aquí venden minis, creo. Ah, no, jugué de 50. ¡Uf! ¡Qué risa! Confirmamos que este es malo, Chad. No. Troll no es lo mismo que malo. ¿A qué hay esto? No sé si puedo llevar. Hay dos, ¿eh? Hay dos de 50. ¡Ey, ey, 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 brother! ¡Calmado! ¿Por qué sabes que te ha disparado? No lo veo. Ah, lo veo, lo veo. ¡Oh! ¡Y ese soy hacker, Chad! ¡Se le veía nada, casi! ¡Ah, lo... Lo maté, soy hacker. Aquí hay eso también, ¿eh? ¿Quieres subir, ¿des? Eh... Ven, sígueme, sígueme, Ori. Te sigo, te sigo. ¡Buah! Ya, estás un poco solo, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Paso por el de... Me están reventando entre los dos. Aguantan poco, Ori. No, yo aguanto. Sí, mentira. Me aguanto una mierda. Sube, sube, Ori. Sube para arriba. Muerto uno. Tiene el otro. Perdón. Me he tapado. ¿Verdad que? ¿Le he tapado? Muertos. Dios, qué bueno que es este hombre. Ven, Ori, que te duchas conmigo. Listo. Vámonos. ¡Hop! Muy bueno, tucho. Muy bueno. Gracias, 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 gracias. Bueno, después de trolearte hay que ganar, ¿no? ¡Eh! ¡Me llaman! ¿Diga? Sí, soy de este el guapo. Ya se le subió. ¡Re poni! ¿Se subió un poni? Ah, pues no, en un poni no, pero una llama así, mira. ¡Re poni! A ver, quedan otros dos. ¿Dónde están? No lo sé. A ver, tenía que poner... ¿En la casa o en la casa? Sí, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa. ¿Ama? ¿Cuál de las dos? ¿La de atrás o la...? Vale. ¿Tú qué? Le falló. ¿Tú qué? Eh, pero ¿qué me construís? ¿Me tapas la visión? Para pusearles. Es que me tapas la visión. Roto el escudo a uno. Ese va... El que va volando está roto, ¿eh? Muerto el escudo. Está muerto uno. Oye, sí, se mata Ori. ¡Racket, matalo, Ori! ¡Reviéntale la cara! ¡Reviéntalo! ¡Eso! Me voy con... ...mi llanita. ¡No! ¡Yay!